El poder no corrompe, quien sea que haya dicho eso. Las personas son corruptas. Cuando adquieren poder, se hace supervisible. Cuando están en cualquier parte, el microscopio no está sobre ellos, así que no lo ves. Cuando llegan a posiciones de poder, sus corrupciones alcanzan volumen. Una dimensión de expresión diferente. Pero alguien que no es corrupto, no se volverá corrupto a causa de esto o aquello. En primer lugar, entendamos lo que es la corrupción. El momento. La definición fundamental de corrupción, ¿de acuerdo? Más tarde llegará a las definiciones políticas. La definición fundamental de corrupción es esta. Si hay algo que se llama yo y hay algo que se llama tú, la corrupción ha empezado. Porque lo que es yo es más importante de lo que es tú, ¿no es así? ¿Sí o no? Una vez que llegue el yo, lo que es mío y lo que no es mío llegará. Una vez que llega el esto es mío y esto no es mío, la corrupción se profundiza. Si te apegas mucho a lo que es mío y lo que no es mío, entonces queda bien establecida. Y así continúa. Por lo tanto, todo lo que intenté hacer todos estos años es hacer a la corrupción galáctica. El problema es que sucede a pequeña escala. Así que todo lo que he dicho es que hagamos a la corrupción cósmica. Porque la naturaleza de quien eres es tal que tienes que identificarte con algo. Si te identificas solo con este cuerpo, es un nivel de corrupción. Después te casarás y te identificarás con dos cuerpos, otra clase de corrupción, corrupción multiplicada. Hay una cosa que solía pasar, ya no, porque las cosas cambiaron en esta generación. En la anterior generación, cuando estábamos en la escuela, en la universidad, había una cosa rondando en las universidades. Es algo así. Cuando eres estudiante, todo el mundo es comunista. En el momento en que encuentras un empleo, te vuelves socialista. ¿Sabes? En el momento en que te casas, te vuelves capitalista. En el momento en que tienes hijos, te vuelves corrupto. Porque cuando tu identificación es con este cuerpo, ya eres corrupto. Pero es a una escala tan pequeña que nadie lo nota. O todo el mundo lo acepta. Es natural. Pero cuando se convierte en dos, la corrupción se hace un poco más grande. La gente puede ver la conspiración. La familia es la primera forma de corrupción. Sí. No estoy hablando en contra de ello. Solo te lo estoy contando. Es así. Porque de repente, lo que es nuestro y lo que no es nuestro, se hace importante. Después viene la comunidad. Después viene la nación. Después viene la raza. Después viene la religión. De este modo, diferentes niveles de corrupción. Esencialmente, corrupción significa que, en cualquier pensamiento de bienestar, actos de bienestar que el ser humano sea capaz de cometer, está excluyendo a alguien. ¿No es así? ¿Sí o no? ¿Sí? Justo ahora hay algo aquí y quiero darle un poco más a esta persona, un poco menos a esta persona. Esto es corrupción. ¿No es así? Cuanto más fuertemente te identificas con lo que es yo y lo que es mío, más corrupto te has vuelto. La cuestión es si se trata de formas de corrupción socialmente aceptadas o no. Si algo le ocurre a tu familia, a tus hijos, vendrán baldes de lágrimas. Cuando los niños andan por las calles sin ropa o sin comida en su estómago y nunca te viene una lágrima, no te viene ningún pensamiento, eres corrupto. Esencialmente eres corrupto. Si te hacemos primer ministro, los medios informarán de tu corrupción. Sí. Ahora mismo no merece la pena informar sobre tu corrupción porque no tiene demasiadas consecuencias sobre otras personas. Pero digo que, si te vienen baldes de lágrimas cuando la vida de tu hijo está en peligro, pero con un montón de niños andando en las calles, ni un solo momento de nada, eso significa que eres un corrupto extremo. ¿Sí o no? ¿No te gusta? Está bien. La corrupción no siempre es algo consciente. La mayor parte de la corrupción en el planeta es porque estás identificado con algo limitado. La identificación limitada es corrupción. En el momento en que te identificas con lo que es yo y lo que es mío, eres corrupto, esencialmente corrupto. Si te conviertes en primer ministro, será visible para todo el mundo. Cada pequeño acto que realices tiene un enorme impacto en millones de personas. Entonces, se ve. En este momento, entre tu mano derecha y tu mano izquierda, haces a una superior a otra inferior. En este estado, si te conviertes en primer ministro, ¿no es así? Esta mano es superior. Esta mano es inferior. ¿Sabes? Entonces, en este estado, ¿cómo puedes no ser corrupto? Eres corrupto. Con poder se hace más y más visible. Por eso apuntamos a los poderosos y a las personas que están en posiciones de responsabilidad y poder. Porque si al menos haces que su identidad sea un poco más amplia, mira, si haces de tu identidad a ti mismo, le robarás a la persona que está a tu lado. Si haces de tu identidad a tu comunidad, harás cosas buenas para tu comunidad a costa de alguna otra comunidad. Si te identificas con la nación, harás cosas buenas para tu nación a costa de otra nación. ¿Sí o no? Pero eso no se percibe como corrupción, pero es corrupción. El mundo entero está lleno de corrupción. Uno contra el otro todo el tiempo. ¿No es así? Lo que es mío debe prosperar. Lo que es tuyo debe morir. Eso es corrupción. ¿No es así? Así que no es que el poder corrompa. No sé quién dijo eso. Las personas son corruptas. Con poder, la corrupción encuentra expresión. Con poder, todo encuentra expresión. Si eres inteligente, tu inteligencia encontrará expresión. Si eres amoroso, si te haces poderoso, tu amor encontrará expresión. Si eres corrupto, tu corrupción encuentra la expresión. Sin cambiar la cualidad básica de quien eres, ¿quieres arreglar el exterior? No. Hay un árbol que produce flores. Hay un árbol que produce espinas. Cuanto más poder le des a ambos, uno producirá más flores, otro producirá más espinas. Así que arreglemos nuestro pedigrí primero correctamente. Si arreglas tu pedigrí primero, acerca de dónde vienes. ¿Vienes de una identidad biológica? ¿O quieres vivir aquí con tu identidad divina? Esa es la opción que tienes. Si estás identificado con la biología de quien eres, serás corrupto de todas formas. ¿Cómo puedes no serlo? Porque la biología es un proceso limitado. Si estás identificado con esto, todo lo de afuera estará afuera. Si estás identificado con lo divino, cuando dices soy un devoto, eso es lo que significa. Que he disuelto todas mis identidades limitadas y mi identidad es solo con una cosa. Si es así, deberías convertirte en primer ministro del mundo y sería grandioso. El mundo estaría bien. No el bienestar propio a costa del bienestar de otro. Un bienestar que puede ser para toda vida en este planeta. Así es cuando no eres corrupto. ¿No es así? Gracias. 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 Gracias.